Puedo hablar por todos, pero yo creo que muchos hemos hecho el trabajo de comunicar, de informarles de que, hey, cuidado, no vas a salir doble tu salario. Simplemente la base con la que estamos calculando tu salario va a cambiar, pues dependiendo del salario de cada uno de aquí a aquí, y ese ajuste pues va a ser una entrada más a tu salario, pero también va a implicar en más deducciones, más en las cotas de Infonavit, tal vez en tu seguro social, entonces al final de cuentas no va a ser un doble. Yo creo que lo hemos informado bien, le hemos puesto ejemplos a la gente en las juntas que tenemos con ellos.